Hola amigos y amigas, como ustedes nuevamente el profe Shao, después de mucho tiempo estamos volviendo a hacer videos donde en cual vamos a ir aplicando diferentes técnicas, en este caso de la multiplicación hoy les voy a enseñar el método árabe ¿En qué consiste este método? es un método muy sencillo en la cual vamos a usar bastantes cuadrículas como también formas de una manera sencilla, entendible la finalidad es que siempre tenemos que compartir lo que sabemos para que ustedes puedan tener nuevas alternativas y lo hagan fenomenal en clase a ver, aquí tenemos 245 por 32, ¿correcto? si nosotros vamos por la multiplicación tradicional, sería 245 por 32 y empezamos la multiplicación, 2 por 5 es 10, llevo 1 2 por 4 es 8, más 1 es 9, 2 por 2 es 4 dejo un espacio, 3 por 5 es 15, llevo 1 3 por 4 es 12, más 1 es 13, llevo 1 3 por 2 es 6, más 1 es 7 si sumamos, sería 0, 14, llevo 1, 8 y 7 ¿sí? ese es el método tradicional que nosotros hemos aprendido en clases todavía a ver, aquí, 325 por 172 igual, vamos a multiplicar 2 por 5 es 10, llevo 1 2 por 2 es 4, más 1 es 5, 2 por 3 es 6 7, dejamos un espacio 7 por 5 es 35, llevo 3 7 por 2 es 14, más 3 es 17, llevo 1 7 por 3 es 21, más 1 es 22 dejamos 2 espacios, 1 por 5 es 5, 1 por 2 es 2, 1 por 3 es 3 vamos sumando 0, 10, aquí sería 14, 19, llevo 1, 5 y 5 ¿no? a ver, luego tenemos a esta multiplicación 24,524 por 33 ¿no? estamos haciendo el método tradicional el método que siempre nosotros usamos en clase ¿no? 3 por 2 es 12, llevo 1 3 por 2 es 6, más 1 es 7 3 por 5 es 15, llevo 1 3 por 4 es 12, más 1 es 13, llevo 1 3 por 2 es 6, más 1 es 7 dejamos un espacio 3 por 4 es 12, llevo 1 3 por 2 es 6, más 1 es 7 3 por 5 es 15, llevo 1 3 por 4 es 12, más 1 es 13 llevo 1, 3 por 2 es 6, más 1 es 7 muy bien, vamos a sumar 2, 9, 12 llevo 1, 9 10 llevo 1, 8 muy bien, esos son los métodos el método tradicional que nosotros siempre trabajamos en casa ¿no? en el colegio también para practicar la multiplicación pero en el método árabe nosotros vamos a usar ya este tipo de fórmulas, pero cuadrículas, disculpen este tipo de cuadrículas en las cuales me va a ayudar en parte a crear una nueva manera de multiplicar ¿sí? a veces queremos de repente aprender algo más de otros países realmente para mí aprender estas técnicas ha sido muy buena porque también me hacen practicar en parte la multiplicación de otra manera de otra perspectiva en la cual la puedo ver más sencilla ¿no? aquí por ejemplo tenemos 3 por 2 ¿no? 3 cifras por 2 cifras aquí ¿ve? entonces ponemos 245 y acá ponemos el 32 ¿ve? 245 y 32 y empezamos la multiplicación de esta manera 3 por 5 15 aquí colocas 15 ¿ve? 3 por 5 15 3 por 4 12 3 por 2 6 colocamos 0 6 ¿sí? para que se entienda si realmente se pone 6 ya no el 0 pero les estoy colocando para que ustedes entiendan lo que vamos a ir trabajando luego con el 2 2 por 5 10 ¿ve? ponemos 0 8 2 por 2 4 0 4 luego ¿qué haces? amigo o amiga facilito sumas de esta manera ¿ve? miren como estoy indicando aquí con flechitas ¿no? 0 luego 5 más 1 6 más 8 14 llevo 1 1 más 1 2 más 2 4 más 4 8 no llevo nada y 1 más 6 7 ¿ve? y se copia de esta manera sería 7,840 la respuesta si tú comparas con la multiplicación tradicional que hemos hecho entonces tenemos el mismo resultado la finalidad es aprender nuevas técnicas de repente algunos ya se la saben esta técnica pero siempre es bueno de repente por ahí un familiar un amigo o personas que no entienden la multiplicación de repente con esta técnica podrían aprender más ¿no? ¿si? a ver aquí tenemos otra ¿no? ah miren si ustedes se dan cuenta esta figura de acá no va de acuerdo a lo que estoy poniendo ¿por qué? porque acá es 3 cifras por otro número de 3 cifras entonces ¿cómo vamos a dibujar? justamente a eso voy a ir ¿cómo vamos a dibujar la figura que necesitamos? muy bien tenemos 3 cifras por 3 cifras entonces voy a dibujar una cuadrícula ¿no? en la cual sea 3 filas por 3 columnas ¿si? acá 3 columnas que estoy haciendo por 3 filas que vamos a trabajar de una manera sumamente sencilla ¿no? después de tiempo estamos volviendo con fuerza a hacer estos videos realmente amigos y amigas para mí mucha alegría saber que muchas personas siempre nos están alentando mencionándonos ¿no? para poder seguir trabajando y apoyando a la juventud que lo necesita ¿ve? miren ya he dibujado mi figura de 3x3 que es necesaria ¿ya? lo que yo hago es con este programa de Open Word pizarra interactiva entonces es más fácil para mí poder dibujar y trabajar de una manera sencilla ¿ven? muy bien colocamos 325 por 172 ¿ya? a ver a ver veamos cómo trabajamos de una manera sencilla puedes escoger el color que deseas de repente le pones más color para que tú puedas tener mejor visualización más animado ¿no? 1x5 5 entonces ponemos 05 1x2 2 02 1x3 3 03 ¿no? ¿por qué le coloque el 0? para que ustedes se den cuenta que estamos llenando los espacios en blanco ¿no? para que se entienda bien acá ahora dice 7x5 35 3 y 5 7x2 14 1 y 4 7x3 21 2 y 1 luego 2x5 10 2x2 4 pones 0 4 2x3 6 0 6 ¿no? esta técnica les he enseñado a mis estudiantes ahora último y felices ellos porque han aprendido bastante sobre este método muy bien acá sería 0 sumamos 5 más 1 6 más 4 sería 10 llevo 1 aquí 1 más 5 6 más 3 9 más 4 13 más 6 19 llevo 1 1 más 2 3 más 1 4 más 1 5 y 3 más 2 5 ¿ve? y copiamos de esta manera ¿sí? ahí, ahí, ahí el pulso el pulso muy bien vamos a hacerlo usando ahí está mejor ¿se dan cuenta? se copia de esta manera 55,900 si ustedes se dan cuenta con la multiplicación tradicional y el método árabe es el mismo resultado este método árabe es una alternativa más para practicar la multiplicación ¿no? a ver veamos el siguiente ejercicio acá tenemos 5 columnas por 2 filas entonces ponemos 24,524 y acá 33 ¿sí? empecemos la multiplicación 3 por 4 12 3 por 2 6 ya saben que se pone 06 3 por 5 515 3 por 4 12 3 por 2 6 ¿no? 3 por 4 12 3 por 2 6 3 por 5 15 3 por 4 12 y 3 por 2 6 ¿se dan cuenta? ahora ahora vamos a sumar de esta manera ¿ve? para verificar ¿no? y no piensen que a veces no oh profe nos estás engañando creo no amigos les enseño estas técnicas que a veces no entendemos muy bien y les vuelvo a recalcar para que puedan tener una nueva alternativa acá sería 2 sumamos 2 más 1 3 más 6 9 1 más 6 7 más 5 12 llevo 1 ¿no? llevamos 1 acá entonces dice 1 más 5 6 más 1 7 más 2 9 1 más 2 3 más 1 4 más 6 10 llevo 1 1 más 1 2 más 6 8 muy bien y copiamos de esta manera ¿ve? así ¿se dan cuenta? no es nada complicado sumamente fácil sería 809 290 si se dan cuenta sumamente facilito entendible con el método ojalá les haya gustado este pequeño video que lo hago de todo corazón para ustedes así que nos vemos para la próxima amigos y que sigamos viendo los videos de Matt chao 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 chao